APEDE te invita a CADE 2022 por un Panamá sostenible transformación del modelo económico, institucional y social del 25 al 27 de abril con expositores nacionales e internacionales de reconocida trayectoria abordando temas como reformas constitucionales, sistema de pensiones, empleabilidad, modernización del sistema de justicia, institucionalidad, entre otros. Sintonizanos por ECO TV y redes sociales de APEDE. Patrocinan